Partiendo de las proporciones convencionales, vamos a dibujar varios puntos de vista. Partiendo de las proporciones convencionales, vamos a dibujar varios puntos de vista. Para que no nos quede absolutamente redonda la cabeza. Buscar luego la forma ovalada y comenzar a distribuir las proporciones. Todo de manera muy general para posteriormente ajustar. Ir ajustando. El plano frontal es lo más importante. Cuando estamos dibujando la cabeza de esta manera, un rostro de esta manera, tenemos que pensar en el plano frontal. La oreja está entre este espacio de acá y este espacio de acá, seguido por la nariz. Y el pelo va a aumentar un poco el tamaño del cráneo a los lados y arriba. Una vez hecho el layout, el boceteado, procedemos a comenzar a dibujar con un poquito más de detalle. Nada específico al principio, sino empezar a acercarnos a la forma. Es casi como una cámara antigua que empezaba a enfocar hasta que finalmente lo lograba y luego podía disparar el objetivo en la foto. Pero era importante primero que quedara bien enfocado. Y de esto es de lo que se trata, ¿no? Este tipo de cosas. Pocos rasgos para simplemente colocar los elementos del rostro. Ir poco a poco buscando o asegurando las distancias, ¿no? El espacio que debe ver acá debe ser entre lo mismo que hay entre este espacio y este espacio. Centro y luego colocar el otro allá. No son simétricamente iguales. O sea, son simétricos pero no iguales. Puede ser un párpado menos o más redondo. Puede estar caído acá o no. Puede ser recto, en fin. Puede tener muchas posibilidades en su apariencia. Pero esto es básicamente lo que se hace cuando estás dibujando un rostro, ¿no? Las comisuras usualmente están alineadas con la mitad del ojo. El ancho del ojo puede ser igual al ancho de la nariz. La elevación del labio inferior y la parte que corresponde al mentón. Buscándole la forma del pómulo. Y más o menos a la altura de la boca, la abertura de la boca. Ahí comenzamos a descender hacia la barbilla. Debe sentirse esta prominencia a los lados. Que no solamente se trata del pómulo, sino del cigomático que está allí. El hueso tiene esta densidad. Empezamos a buscar también la forma, el marco del pelo, ¿no? Y la oreja. Sin poner más detalles del necesario para que no se nos vea en primer plano. Y así entonces tenemos ya un rostro prototipo, ¿no? Muy boceteado es solamente para armar, para establecer la generalidad. Y esa sería la manera en la que se ve de frente, ¿no? Si lo vamos a hacer la cabeza así, mirando hacia abajo, por ejemplo. Entonces, el procedimiento es más o menos igual. Comienzas con la esfera. Estableces la posición de la cruz. En este caso, la cruz está acá, entre las cejas y el axis central del rostro. Lo vamos a hacer ahora acá, hacia un lado y hacia abajo. No en el centro, sino hacia abajo. Y vas a dibujar la forma de la nariz para establecer más o menos la dirección del rostro. Acá estaría la boca y acá estarían los ojos. Se quita este pedazo de acá. Al hacer este corte, básicamente lo que estamos haciendo es buscar este plano. Esto se va también porque si no, la cabeza quedaría demasiado redonda. Pero ya aquí se puede ver cómo se establece, ¿verdad? Esta pose peculiar. Y ahora, rediguamos buscando de nuevo, igual que acá, acercarnos a las formas y los elementos del rostro. Perdón por el ruido, pero a veces cuando estás trabajando vienen a cortar el césped. Te recomiendo que lo vayas dibujando conmigo. Yo lo estoy dibujando a una velocidad que, creo yo, te permite seguirme. Y casi siempre se aprende mucho cuando vamos trabajando de la mano del instructor. Aquí viene la parte del cúmulo. Y 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 de esta manera vamos desarrollando las características de una cabeza que está vista desde arriba. Y vamos colocando la dirección del cabello. Que aumenta un poquito el tamaño de la cabeza. Trata de buscar las formas de una manera geométrica. Siguiendo el contorno. Y sobre esto es que se vuelve a redibujar y colocar los detalles. Pero en este caso no estamos haciendo un dibujo terminado. Solamente estamos haciendo una especie de layout de aproximación. Entonces esta cabeza está vista desde arriba. Y se hacen algunas marcas para establecer la dirección del cabello. Vamos a seguir en la próxima.